cuidado con los pensamientos desgastantes llego a ese lugar y siento que me desgasto platico con ella y como que me agoto más termino cansadísimo después de una discusión somos seres de energía y dicha energía puede estar gastándose aceleradamente por pensamientos nocivos preocupaciones constantes gente tóxica alimentación incorrecta y lugares mal armonizados pensamientos desgastantes reitero tenemos al día más de 70 mil pensamientos y la mejor forma de saber si son positivos o negativos es preguntarte en este momento cómo te sientes y lo peor en caso de que hayas contestado que te sientes mal es que la mayoría de esos pensamientos negativos son repetitivos sanear diariamente nuestra mente será una excelente elección y es más simple de lo que creemos analiza los pensamientos repetitivos que tienes verifica su fuente qué es lo que estoy pensando más durante el día qué siento al pensar en eso de dónde vienen esos pensamientos puedo o no hacer algo por eso puedo cambiarlos o sustituirlos por pensamientos positivos por supuesto que los cambios no son una labor de unas horas o un día pero lo cierto es que tú eres el único que decide qué pensar si otros han logrado un estado de paz y tranquilidad reservándose el derecho de pensar en lo que realmente vale la pena tú también puedes hacerlo en su exitoso libro cambia de hábitos valeria lo sano te ofrece muchas herramientas para ser mejor persona cuando habla sobre los pensamientos tóxicos que nos dañan nos descubre algo realmente valioso cada vez que lleguen estos pensamientos negativos sácalos de tu mente como reacciones condicionadas que no necesitas seguramente regresarán en otro momento pero puedes alejar los mil veces hasta que tengan menos fuerza y eventualmente desaparezcan es cuestión de ser consciente de lo que piensas en lugar de dejarte arrastrar por el rumbo que tu mente decida sopas te das cuenta saca pero a la de ya los pensamientos negativos que te lastiman olvídate de venganzas y rencores practica la eliminación de pensamientos negativos hasta que pierdan fuerza y frecuencia no lo dudes si es posible lograrlo y más todavía valeria lo sano nos invita a tomar las cosas con calma a hacer una reflexión positiva orientada al bienestar a relajarnos y en lugar de maldecir de confrontar neciamente y quejarnos de tener nuestro tren de amarguras y culpas corajes y bilis para mejor agradecer desarrollar una actitud de agradecimiento constante y dejar a un lado las quejas que fomentan lo contrario es la mejor forma de mejorar tu nivel de satisfacción con tu propia vida las quejas aún las silenciosas no sirven de nada solo generan energía negativa y te sitúan en una posición de víctima en la que puedes estancarte fácilmente hasta que decidas ser autor de tu propio cambio ya no un resultado de lo que pasa fuera de ti cuando una queja va sin emoción negativa implícita y con una finalidad constructiva entonces tiene sentido pero si es solo una queja constante cargada de malas vibras y ganas de fastidiar o causar lástima para que hacerle caso calidad en tus pensamientos te hago las siguientes recomendaciones que a mí me sirvieron enormemente en este importante proceso de sanación mental 1 únicamente de mí depende la calidad de pensamientos que permito en mi mente y por lo tanto tomo la decisión diaria de analizar mis sentimientos para descubrir el origen de lo que siento los pensamientos siempre ocasionan sentimientos y decido tener sentimientos que me proporcionen paz e incrementen mi fe y mi energía 2 al llegar un pensamiento desgastante derrotista o fatalista lo cuestionaré con cuatro preguntas basadas en el libro The Work de Byron Katie ¿es verdad? ¿estoy absolutamente seguro de que es verdad? ¿cómo me siento cuando pienso en eso? ¿quién o cómo sería yo si no pensar en eso? cuatro preguntas que funcionan como filtro para constatar que las cosas no siempre son como las pensamos y pueden estar sujetas a un cambio positivo ¿no?